Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el canal y hoy vamos a volver a los vídeos de Black Bowl, sí señor, a los vídeos del fútbol de fantasía que parece que tan bien han ido en mi canal, así que vamos a retomarlos con una nueva serie y vamos pues a seguir enseñando cositas para que poco a poco vayáis mejorando, sobre todo para aquellos que estáis empezando en este nuevo juego que es el Black Bowl. En este vídeo vamos a hablar sobre algo que es súper súper importante, casi lo más importante que puede haber dentro de este juego, que es el placar y buscar apoyos para poder placar. Así que bueno, vamos a contar con la ayuda de nuestros pequeños dinosaurios, el equipo de Hungry Troll, que va a ser el protagonista y sobre todo porque Hungry Troll también se ha puesto en contacto con nosotros, si quieres regalaros a vosotros, si el señor quiere regalaros algunas cositas, ¿vale? En este vídeo ya regalaremos algo y en los siguientes vídeos también habrá regalitos para aquellos que participen del sorteo que vamos a hacer a la finalización del vídeo. Así que nada, no os despistéis que después sabéis que me falláis y no os puedo dar los regalos. Un poquito de atención, por favor señores. Bueno, pues no le vamos a dar más vueltas y vamos al terreno del juego y vamos a ver cómo se placa y cómo se apoya en Black Bowl. Bueno chicos, pues vamos a comenzar a explicar cómo iría esto del placaje y de los apoyos. La situación más sencilla es, vamos a colocar esta gema negra siempre en el que ataca y la blanca en el que defiende, ¿vale? Para que no nos perdamos, ¿vale? Pues vamos a ver la situación más sencilla. Un eslizón con fuerza 2 ataca a un Goblin con fuerza 2. Como están igualados en fuerza, el atacante tiraría sólo un dado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si tenemos a un apoyo, o sea, una figura que no está en la zona de defensa de ningún jugador y está junto al que se está aplacando, como es este caso? Pues si es así, o sea, si no se encuentra en la zona de defensa de ningún jugador enemigo y además está junto al jugador que se está aplacando, ¿vale? Y no está tumbada, evidentemente, entonces esta figura apoyará a esta. ¿Y qué significa que apoyará? Pues significa que si esta tiene fuerza 2, el apoyo dará un más 1, ¿vale? Sería fuerza 2, más 1, 3. Contra el que defiende, que sería fuerza 2. En este caso, como tenemos más fuerza al que está atacando, ¿vale? Pues lanzaríamos dos dados, ¿de acuerdo? Para el placaje. ¿Qué ocurre si esta figura que ahora nos da apoyo se encontrase dentro de la zona de defensa, que sabéis que es toda casilla adyacente a una miniatura, ¿vale? Si esta figura que nos está dando apoyo estuviera en la zona de defensa de una figura enemiga, pues eso lo que hace es que niega el apoyo, o sea, esta miniatura no podría apoyar ya que está en la zona de defensa de esta, ¿de acuerdo? Así que al no prestar apoyo, sería fuerza 2 contra fuerza 2 y se lanzaría solo un dado. En las circunstancias habituales del inicio de partido en el que todos, bueno, la línea central está cubierta pues de jugadores, ¿qué ocurre? Pues que aquí, en una situación parecida a esta, atacante y defensor, como podéis ver, van a tirar siempre a un dado, o sea, el atacante va a tirar un dado porque siempre tenemos otra figura que está negando las figuras de alrededor, ¿vale? Por ejemplo, si tuviésemos aquí, vamos a suponer que ataca este de aquí en medio, ¿vale? Ataca este de aquí en medio, pues no le prestaría apoyo ni a esta miniatura de aquí ni a esta tampoco. ¿Por qué? Porque están en las zonas de defensa de esta y de esta, ¿vale? Así que volverían a tirar a un solo dado. Bueno, y vamos a verlo también a la inversa. Vamos a esta situación en la que nosotros estamos atacando y tenemos al goblin que defiende y con un apoyo. O sea, ya nosotros que atacamos, sino el que defiende también puede apoyar exactamente igual que nosotros el placaje. Entonces sería fuerza 2 contra fuerza 2. Pero esta miniatura del goblin está apoyando, ya que no tiene a ningún jugador contrario en su zona de defensa. Este, el que está aplacando y el que está defendiendo, no cuentan para negar apoyos, ¿vale? Así que como no tiene a ningún jugador, entonces sí daría un más uno. O sea, daría un más uno. Así que sería fuerza 2 contra fuerza 3. El contrario, o sea, los dinosaurios tirarían dos dados y es el jugador goblin el que elegiría con qué resultado se tendría que quedar. Vamos a suponer esta situación en la que sigue atacando nuestro saurio azul, ¿vale? Y en este caso tenemos una situación un poco más compleja. Tenemos a este goblin que intenta apoyar a su amigo, pero no puede apoyarlo. ¿Por qué? Porque se encuentra en la zona de defensa de este saurio. A su vez aquí tenemos a otro goblin que como no se encuentra en la zona de defensa de nadie, sí que apoyaría. ¿Vale? Este de aquí sí apoyaría. Por lo tanto tendríamos fuerza 2 que es la que está atacando contra fuerza 2 más este apoyo. Así que el jugador atacante tiraría dos dados y los goblin decidirían con qué resultado se tiene que quedar. Bueno, aquí vemos una situación típica en la zona central de la mesa en la que hay una línea de atacantes y una línea de defensores. Aquí cualquier ataque, ya eligiéramos este o este, tiraría solo un dado ya que el jugador que tenemos al lado negaría el apoyo. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Pues lo que es más recomendable es mover a uno de nuestros jugadores hacia un área donde no se le niegue el apoyo y atacar con el que está delante. Con esto atacamos aquí. Este que no está en la zona de ningún jugador que se encuentra en la melee como es el goblin. Como no tiene ningún apoyo, o sea, ningún enemigo en su zona de defensa este sí daría un apoyo. Por lo tanto, serían dos contra dos y este sí daría un apoyo a su compañero. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos al revés, por ejemplo, y quisiéramos atacar con este, atacamos con este aquí, este jugador no nos daría apoyo porque está en la zona de defensa de este. Este jugador anularía este y en su caso este. Pero con un solo jugador se pueden negar los apoyos de varios. Es lo que quiero indicar con esto. Así que si atacamos con este aquí, este no le daría apoyo y este evidentemente no le daría apoyo. Así que tiraríamos fuerza dos contra fuerza dos, tiraríamos solo un dado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que ataca este asaurio. Ese asaurio ataca a este goblin. Este asaurio a este goblin. ¿Este nos daría apoyo? Pues no, este no nos daría apoyo porque está en la zona de defensa de este. Este está muy lejos y... No, está muy lejos. Le estamos atacando a este. O sea, está en la zona de aquí. Nos podría dar apoyo, pero no nos lo da porque está en la zona de defensa de este. Este también nos podría dar apoyo porque está en contacto con la figura que se está plagando, pero está en la zona de defensa de este. Por lo tanto, no podemos recibir el apoyo de ninguna miniatura. ¿Vale? Así que solo lanzaríamos un dado, fuerza dos contra fuerza dos, en este placaje. Sin embargo, si placásemos con este jugador, pasaría pues al igual que ha pasado antes. Esta no está en la zona de defensa de ninguno, por lo tanto, se le daría un apoyo. Y entonces, pues, podría tirar dos dados. Fuerza dos, fuerza dos, y este más uno para este. Volvemos a ver otra situación un poco distinta. Viene a ser todo un poco lo mismo, pero quiero que veáis distintos ejemplos porque después nos podemos liar. Incluso yo mismo muchas veces me lío al no fijarme bien en las miniaturas, ¿vale? Así que vamos a ver. Aquí vamos a suponer que ataca de nuevo este saurio contra este goblin. ¿Qué ocurriría? Pues que este podría apoyar porque está junto al que se está plagando y este podría apoyar porque está junto al que se está plagando, ¿vale? Pero no pueden hacerlo porque tienen este goblin que niega el apoyo de todos los que están en su zona de defensa. Por lo tanto, aquí, este ataque también solo tiraríamos un dado. ¿Qué deberíamos hacer en esta situación? Pues lo más normal es que podamos o intentemos placar con un jugador intentando dejar el apoyo libre para que sea el que nos pueda dar el apoyo. ¿Qué pasaría si atacáramos con este a este goblin? Pues mira, pasaría lo siguiente. Este jugador que tenemos aquí sí nos daría un apoyo, ¿vale? Por lo tanto, dos más uno, tres. Y este jugador que hay aquí no nos daría apoyo porque lo negaría a este, ¿de acuerdo? Así que entonces sí tiraríamos pues dos dados. ¿Qué ocurriría si tuviésemos esta situación? Y quisiéramos placar con este aquí, ¿vale? Pues si placamos con este aquí resulta de que este sí nos da un apoyo a nosotros porque está en su zona de defensa y tendríamos pues fuerza 3. Pero este goblin que tenemos aquí abajo también le daría apoyo a este porque está en la zona de defensa de la que estamos atacando, ¿vale? Y no tiene nadie alrededor. Así que serían fuerza 3 contra fuerza 3 por lo que también solo tiraríamos un dado. Pues nada chicos pues ahí lo tenéis un pequeño ejemplo de cómo apoyar en el placaje. Ya veis que no solo es tener jugador correcto en el momento correcto en el sitio correcto sino que elegir entre todos los que tenemos en contacto cuál es el que tiene que placar. Es una de las situaciones pues más importantes dentro de este juego ya que abrir una brecha en la defensa para poder colarse pues es a veces realmente complicado y saber qué jugador es el que tiene que placar, cómo apoyar, cómo ese perseguir en el placaje puede ser importante para volver a apoyar un siguiente placaje. Esto la verdad pues que bueno tiene su rato de entretenimiento y su rato de juego para poder controlarlo. Pero bueno, espero que con esta con esta breve clase o esta breve demostración de cómo aplacar y cómo no aplacar o sea, cómo aplacar y cómo no funciona pues os sirva un poco de algo. Es como os digo si llegáis a controlar bien esto pues las partidas se hacen mucho más fluidas. Normalmente en las primeras partidas que la gente juega se detiene mucho pues en ver quién es el que está bloqueando, quién puede negar el apoyo, quién puede dar apoyo y bueno, la verdad que es normal porque es muy importante en el juego el poder placar a dos dados y así pues minimizar el riesgo de que nuestro jugador se caiga al suelo. Así que nada, bueno, espero que os haya servido de algo este vídeo y que bueno y que si estáis interesados en que hagamos otras cositas de Blue Ball en concreto pues ya sabéis no lo dejáis aquí en la casilla de comentarios y seguro que os tenemos en cuenta. Y bueno, no nos vamos sin, ya os lo comenté al principio sin hacer un sorteito, ¿no? Como ya os he dicho Hungry Troll quiere patrocinar esta serie de vídeos y nos ha mandado unas cuantas cositas y entre ellas son pues unos dados unos dados de placaje, los tres dados de placaje y dos dados raciales con la carita del goblin de Hungry Troll, ¿no? o del troll o no sé qué es lo que será el bicho este más bien un troll, ¿no? Pues estos cinco daditos que queremos sortear entre vosotros, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues nada, muy sencillo, solo tenéis que dejarnos aquí en la casilla de comentarios echarle un ojo a la tienda de Hungry Troll y ver qué equipos de Hungry Troll, cuál es el equipo que más os gusta incluido el que está ahora en el kit starters si ya lo habéis visto y no os decís qué equipo os gusta más y simplemente con eso y ser evidentemente suscriptor del canal pues podréis entrar en el sorteo de este pack de dados que haremos el lunes que viene, ¿vale? El lunes que viene por la tarde en Facebook, en directo pondremos la lista de toda la gente que está participando y veréis a quién le toca, ¿vale? Es la manera más legal que se me ha ocurrido hacer los sorteos y bueno, por ahora la verdad que está funcionando y seguiremos haciéndolo así mientras no sea de otra manera. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo pues siempre un like les agradece, suscribíos y dejadme el mensajito para que os pueda tocar estos dados de Hangry Troll y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!